Mi nombre es José Bermeo Torres, soy coordinador de productos de la empresa Netafim Perú y hoy estamos aquí en el AgroFest 2024, en la Videna, en Lima estamos presentando soluciones de riego, tanto para el tema de filtración como el riego maceta por acá tenemos lo que es el equipo AlphaDisk, que es un equipo de filtración es un filtro de anillos, como pueden apreciar aquí, en esta etapa transparente es un filtro de anillos, este filtro es un filtro muy eficiente en comparación de los filtros que ya conocemos, que son como el modelo Apolo el modelo Galaxy de la marca Arcal este modelo de filtro es mucho más eficiente que los que mencioné debido a que tiene una mayor captación de sedimentos tiene una pérdida de carga mucho menor posee también un controlador que funciona vía bluetooth ahora como está de moda el internet de las cosas este equipo posee un controlador vía bluetooth en el cual usted se puede conectar desde su celular y configurarlo, puede configurarlo para que? para hacer retro lavado o limpieza automática, de diferentes formas usted puede programar de repente que cada cierto tiempo no sé, cada una hora, cada dos horas dependiendo de la calidad del agua se haga una auto limpieza también puede configurarlo para que todos los días a un determinado tiempo pueda hacer un retro lavado para iniciar el siguiente día ya con el filtro completamente limpio puede también configurarlo para hacer el retro lavado usando el diferencial de presión otra de las ventajas es que este filtro es un filtro modular o lo que estamos usando aquí es solamente un cuerpo tenemos otros filtros también que son de tres cuerpos que ustedes pueden colocar otro equipo sobre es escalable en vez de crecer longitudinalmente y ocupar mayor espacio lo que hace es crecer hacia arriba y bueno, ese filtro está conectado a su vez a una tubería flexible que ven aquí que es la Flexnet, de dos pulgadas el cual es un sistema de riego portátil y en qué nos beneficia este sistema de riego portátil nos beneficia, bueno, beneficia sobre todo al pequeño agricultor que no cuenta con terreno propio sino que alquila tierras entonces, esta tubería flexible lo que hace es facilitar el trabajo del pequeño agricultor de esta forma que la puede instalar en campo una vez que ya termina la campaña desconecta todo recoge todo el equipo la tubería flexible con los accesorios correspondientes y los lleva a otro campo sin necesidad de estar haciendo zanjas ni comprar tuberías PVC ni contratar gente para que esté estivando esa tubería la presentación de esa tubería flexible viene en rollo de 50 y 100 metros como puede ver, poseen tapones en los cuales usted puede elegir cuáles usar y cuáles no y bueno, a su vez esta tubería flexible está conectada como pueden ver, a tres tipos tres formas de riego distintas para macetas por acá tenemos en este lado tenemos riego usando las arañitas o spiders como así se les conoce que consta de un gotero de botón que está conectado a un distribuidor de cuatro salidas las cuales terminan en unas estacas o goteros flecha que van a ir directamente hacia la planta ok en la siguiente línea lo que podemos apreciar acá es el arco de riego o netball es un producto patentado hecho por Netafin el cual consta también de un gotero de botón conectado a este arco de riego que posee en su interior permítame posee ocho goteritos de tal forma que el riego el riego para el riego que va a efectuar en la maceta va a ser un riego mucho más uniforme permitiendo de que el área radicular de la planta crezca más y dando lugar a que nos ofrezca una mayor producción y por último tenemos acá la manguera Uniwhite es una manguera con gotero que es un gotero antidrenante es lo compensado es una manguera bicapa que quiere decir que en la parte exterior tiene una capa de color blanco e internamente tiene una capa de color negro ¿verdad? como pueden ver acá tiene doble doble espaciamiento ¿no? dos goteros juntos cada 15 con un espacio de 45 y así no son goteros en grupo estos goteros por ejemplo son de un litro por hora lo que significa que ubicamos cuatro goteros en cada maceta dándole una aplicación de cuatro litros por hora a estas plantas y bueno eso sería lo que estamos mostrando aquí en el Agrofest por favor vengan vengan estos tres días estamos desde el día miércoles hasta el viernes y nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes en Instagram en YouTube en LinkedIn estamos presentes en todas las redes conocidas y bueno gracias